Muy bien Perfecto, este es, ahora iniciamos la grabación Hola a toda la turma C y D que están juntos Bienvenidos a todos Vamos a presentar nuestra materia, nuestro primer día de aula Aquí estamos en la plataforma Antes de iniciar, entonces ya tienen el enlace, creo que la mayoría ya consiguió acceder, ¿verdad? Este video tiene un enlace aquí para el A y B y otro enlace para C y D Entonces, dando un clic ya se accede Asistencia Vamos a entrar un poco en la asistencia Nuestra primera aula, la primera parte va a ser informativa Y seguidamente la unidad 1 Como pueden ver Ve que la aula Hoy está de 15 horas A 17 horas Pero eso vamos a modificar Al menos verbalmente ya tenemos el ok Como estábamos hablando también con Monique Que ya habló también con el doctor Dimitrópolo Verbalmente ya tenemos la autorización para aumentar, ¿está bien? Entonces yo aquí ya le preparé ya el rango de asistencia de 1 hora de tarde Hasta 7 horas, ¿está bien? En cualquier horario pueden entrar a poner la asistencia Y un dato importante De ser posible Siempre marquen su asistencia ¿Por qué? Porque con el grupo anterior de cirugía Que yo estaba dando ya cirugía 1 Ahora es semiología quirúrgica Yo pasé la planilla Y me solicitaron Pasar también la asistencia Entonces Como pueden imaginar Está difícil de tomar asistencia individualmente La plataforma tiene una opción de Exportar acá la asistencia Y trae toda una planilla de Excel Y es más fácil de De crear la planilla Y pasar a sí mismo a la secretaría Entonces Les recomiendo que marquen Hola Escuché una voz por ahí Doctor, permiso ¿Podéis apagar los micrófonos por favor? Porque creo que hay compañeros que Dejaron su micrófono prendido Bueno, bueno Ahora Voy a silenciar a todos Y si alguien quiere compartir Entonces puede Activar de vuelta su Su micrófono Bueno Estamos en algo importante Que es La asistencia ¿Está bien? Ya tienen experiencia Ustedes en la plataforma Ya Por suerte Entonces La aula Inicia ahora Le voy a mostrar acá el calendario Nos pasaron de coordinación académica Inicia esta semana Entonces yo habilité la asistencia Desde esta semana Hasta Será hasta agosto ¿Está bien? Hasta la semana Hasta la primera semana de agosto ¿Está bien? Ese es nuestro cronograma No sé si a ustedes se les pasó También ese horario Pero va a ir hasta Primera semana de agosto Ahí termina El primer semestre ¿Está bien? Yo traté de adicionarle ya Para la Nosotros terminaríamos la teórica El día 5 Entonces ya está ya La asistencia Programado ya Hasta el día 5 de agosto Que es nuestro día de Aula Teórica ¿Está bien? Entonces Cualquier duda Cualquier problema Con asistencia Me pueden avisar Me pueden avisar Si por ahí Por algún motivo Alguien No puede Por motivo de salud Alguna cosa Al final de todo Me pueden hacer lembrar Y ver cómo Y ver cómo ayudar Porque no podemos pasar Asistencia en blanco A la gente de secretaría Porque A ella es otro Otro Otra unidad Vamos a decirle Entonces sería bueno Aquí Solucionar todo Entre nosotros Aquí Y ahí yo paso Ya la planilla Al final de semestre Todo ok Bueno Asistencia Entonces No Es que es Marcar Tenemos que marcar Muy bien Acá un mensaje De bienvenida Para todos ¿Verdad? Dios mediante Le puse aquí Estaremos aumentando Nuestro conocimiento Y experiencia En el área De cirugía ¿Verdad? Cirugía Cirugía Nuestro tema La medicina Sabe mismo Que es muy amplia Es imposible De saber todo Mismo En una misma área Donde uno Es especialista Siempre hay cosas Y cosas Que aprender Y aquí Algo que Quería compartir Con ustedes Nuestra Materia Vamos a darle Un enfoque ¿Verdad? Direccionado Hacia Algo que se llama Conarém ¿Alguien Ya escuchó Hablar de la Conarém? Seguro que sí Que es Cuando Sus siglas Significan Comité Nacional De residencia Médica Para que uno Acceda a una Especialidad Por ejemplo No sé Cirugía Clínica Médica Obstetricia Obstetricia Si bien Porque va Yo le voy A ir Postando Si damos Una aula Por ejemplo De apendicitis Ya le voy A ir cargando Acá pueden Mirar en la Plataforma Acá Apendicitis Por ejemplo Acá ya están Todas las aulas De apendicitis Y ahí ya están Los temas Relacionados A apendicitis De Conarém Y de De Revalia Esto Lleva tiempo Lleva tiempo Preparar Así Verá Pero Cuando yo Acepté Estar Con ustedes En cirugía Ahí Lo primero Lo que me vino En mente Es aportarle Algo Para el Futuro De ustedes Algo Que les va A servir Porque Yo puedo Venir a dar Una aula Teórica Dar 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 Y terminar El cronograma Y llega Fin de mes Y uno cobra Su dinero Y acabó Verá Pero Este es el Enfoque Que yo quiero Dar con ustedes ¿Por qué? Porque es Esto es lo que Realmente Va a ser Importante Para vos Apuntar A estos Dos A estos Dos Exámenes Si alguno De vos No va a ser Con Arén O no va a ser Revalia No se preocupen El conocimiento Que vamos a adquirir Le va a servir Como Médicos O sea No va a ser Un tiempo Perdido Enfocar De esta manera Vamos a ir Viendo Poco a poco El El cronograma De las clases Para poder Ir Entendiendo Verá Y un dato Adicional Por ejemplo Aquí Revalia Sabemos que Revalia Importó En portugués Verá Vamos mirando Aquí Vamos a ver Este por ejemplo 2003 Ustedes van a poder Acceder Van a poder Acceder A los temas Van a poder Responder Y ver Si la pregunta Es correcta O incorrecta Está todo Programado Ya para Ustedes Verá Estos son Casos clínicos Son casos clínicos Reales Que cayeron En el tema De revalia Aquí está la referencia Inep 2013 Y lo que quiero Nomás comentarle Es que Ven que está En portugués Verá Está en portugués Tal vez Algunos compatriotas Paraguayos Tengan Dificultad Con el idioma Pero Lo que quiero Decirle Hoy En el primer Día de aula Verá Es que Esto Estos temas Que están Postados Aquí No va a valer Puntos No Acá Esto No No va No vamos Puntuar No va a ser Es un cuestionario Verá Pero sin Sin nota Solamente Es para Entrenamiento ¿Está bien? Para entrenamiento Acá por ejemplo Este está en español Está en español Solo es para Entrenamiento Entonces El que no entiende El idioma De repente Portugués Si se complica Simplemente Puede No hacer No hay problema Este no es obligatorio Pero En aula Nosotros vamos A Desarrollar Cada tema Y vamos A extraer Cosas Importantes Para vos Vamos a analizar Tema por tema Para que puedan Aprender No es obligatorio Pero es Importantísimo Igual si de repente Algún compatriota Paraguayo No va a ir A hacer Revalia En Brasil No hay problema Los conocimientos Que vamos a adquirir Aquí Son universales Y saben Que es lo mejor Que son Actualizados Son actualizados Los temas Tenemos Tengo postado Acá La revalia 2020 También Vamos a ir Analizando Todo Entonces Así Algunos Yo Pasé Al Al Español Pero lleva Mucho trabajo Como pueden Imaginarse Traducir Todo al Español Entonces No sé Si Algún compatriota Paraguayo Se va Molestar O complicar Por esto Pero No es Obligatorio Pero si Para los Brasileros Que estamos Más del 90% Es de vital Importancia Si aspiran Algún día A hacer la revalia Que creo que La mayoría Va a hacer eso Entonces Nosotros vamos a dar Los temas Ya enfocado A ese futuro No se preocupen No vamos a complicarnos Yo sé que están Cuarto año Pero ya están Preparados Ya para Van a estar preparados Ya para responder Esto Hay un poco De tratamiento También aquí Método auxiliar Diagnóstico Hay preguntas De todo Pero nosotros En las aulas En las aulas Que ya le posté Acá Ya van enfocado Ya a eso ¿Está bien? Y otra cosa No es obligatorio Hacer esto Pero Acá con Arenda 2000 Los exámenes Parciales Los exámenes Parciales Van a ser Enfocados A estos Cuestionarios ¿Está bien? Ah Esto es Cuestionario Acá La peritonante Difusa Original La perforación Verticular Sin modo La conducta quirúrgica Es Esta es una Cirugía de Harman O sea Recesión Con la Afectado Con colostomía Y cierre de cabo Y tal Cierre la perforación Recesión En colostomía No, no, no Entonces acá Entonces ustedes Pueden hacer el examen Y Ver Ver si Cómo le va Acá por ejemplo Ya le da La respuesta Correcta Y en caso Que Marte En la respuesta Errada Yo le puse Ahí cuál Va a ser La respuesta Correcta Y así Entonces Aquel alumno Que quiere Entrenar Que Para un futuro Como Revalia Y con Harén Y mismo Para su vida De médico Puede ir Entrenando Ya esto Y para Qué le va a servir En nuestra Materia De Estos Les digo Lo Claramente Que Esto van a ser Los temas Del parcial Digámosle que 80% Del Del parcial Va a ser Enfocado A A estos Cuestionarios Entonces Recomendación Mirar Vamos a mirar Mismo juntos ¿Verdad? Vamos a mirar Mismo juntos Bueno Entonces Ese va a ser Nuestro Enfoque No se preocupen Es Yo creo Que es Lo Mejor Para Vos Lo Mejor Ir Iniciando Ya porque Para Revalia Por ejemplo No podemos Estudiar Un mes Dos meses Ni seis meses Mejor prepararse Un buen Tiempo Antes Porque Tiene Porque tiene Mucho Contenido Bueno Con la Mayoría Ya nos Conocemos Desde el Primer Año Muchos Pasaron Por Anatomía Ya nos Conocemos Con la Mayoría Creo Yo soy López Martínez Estoy Encargado Era Cirugía Uno Ahora Cambió Para Cemiología Quirúrgica Uno A modo De comentario Nomás Un poco De De mi Currículo Para poder Compartir Con Vos Seis No es Que Pongo Aquí Para Mostrar Que de repente Sé Bastante Cosa O soy Más Que Ninguém No Solamente Para Compartir Terminé Mi Facultad En la Universidad Nacional Del Este Conocen Mimo Aquí En Ming Hasta Unos Dieciséis Kilómetros De aquí Luego De la Facultad Hice Una Especialidad En Cirugía General Que Aquí En Paraguay Es Cuatro Años Luego De La Especialidad He Visto La Necesidad De Hacer Otro Curso En Cirugía De Videolaparoscopía Vamos Ir Viendo Después La Mayoría Seguro Que Ya Conocen Esos Términos Videolaparoscopía Vamos Un poquito Algunas Imágenes Que Es Una Cirugía Mínimamente Invasiva Como Pueden Ver Aquí Hemos Un Ejemplo Donde Se Coloca Uno Se Hace Pequeñas Incisiones O Mira Este Por Ejemplo La Incisión Aquí Son Pequeñas Generalmente De Medio Centímetro O De Un Centímetro Incisiones Pequeñas Y Eso Conlleva Obviamente Verá Una Recuperación Más Precoz Tiene Muchísima Ventaja Ya Creo Que la Mayoría Conocen De Videolaparoscopía Algunos Pacientes Le Llaman Mal Llamado Cirugía Por Láser Le Dicen Por Ejemplo Un paciente Que se Quiere Operar De Vesícula Piedra En la Vesícula Y Dice Doctor Yo Quiero Operarme Por Láser Pero Se Refiere A Cirugía De Videolaparoscopía Aquí Por Ejemplo Podemos Ver Se Hace Pequeñas Incisiones Miren Cinco Milímetros De Diámetro Este El Símbolo De Diámetro Diez Milímetros En el Ombligo Se Introduce Estos Instrumentales Especiales Y Se Trabaja Allá Dentro Con Una Cámara Esta Cámara Proyecta La Imagen Una Tela Entonces El Cirujano Y El Equipo Mira Aquí En La Tela Esto Es La Cirugía La Videolaparoscopía Versus Le voy a mostrar La Laparotomía Por Ejemplo Son Términos Que Vamos Ir Viendo Nosotros En Cirugía Laparotomía Por Ejemplo Que La Abertura Del Abdomen Miren Acá Por Ejemplo Grande La Diferencia Miren Miren Esta Incisión Enorme 10 a 15 Centímetros Enorme No Es Medio Centímetro Como Acabamos De Ver Ver No Es Medio Centímetro Entonces Acá Por Ejemplo Son Incisiones Grandes Esto Después Tiene También Sus Desventajas Hay Más Dolor En El Pos Operatorio Hay Más Riesgo De Infección De La Herida De Abertura De La Herida De Una Hernia Posterior A Esta Incisión Entonces Y Después Otra Cosa La Recuperación Un Paciente Que Se Opera De 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 En una cirugía Dominal Se hace una laparotomía Así bien amplia Vuelve a su actividad Normal Después de dos Tres Meses Y sin embargo Si se opera Por video La Recuperación Es a la Semana En una Semana Ya puede Estar Trabajando De Vuelta Sin Ningún Problema Entonces Hay Mucha Mucha Ventaja En la Cirugía Por Video Nosotros Vamos Ir Tratando De Dar Conceptos Actualizados Entonces La Parotomía Sería La Abertura Del Abdomen Verdad A través De una Incisión Se llama La Cirugía Abierta O Cirugía Convencional Después Tenemos La Laparoscopía Que ya Es la Mínimamente Invasiva Con Pequeña Incisión Entonces La Parotomía Por un Lado Miren Lo que Es esta Incisión Enorme De La Pobis Cifoide Hasta La Cifoide Enorme Enorme Incisión Hoy La Tendencia Es Que La Cirugía Sean Mínimamente Invasivas Esa Esa Tendencia Bueno Entonces Vi la Necesidad De Hacer Un Curso Otra vez Porque En La Residencia Donde Yo Estuve Aquí En Hospital Regional Teníamos Equipo De Video La Paroscopía Pero No Operamos Mucho Muy Poco Entonces Hay Residencias Tal Vez En Brasil Si Alguien Quiere Seguir Cirugía Durante Su Propia Residencia Ya Va a Tener Conocimiento De Videolaparoscopía Pero Acá Donde Yo Estuve No En Ciudad del Este Entonces Tuve Que Hacer Un Curso Otra vez También Vi La Necesidad De Hacer Curso De Ultrasonografía Ya Conocen Ultrason Vamos Mirar Un Poquito Aquí Por Ejemplo Ecografía A Modo De Introducción Estamos En Una Aula Inaugural Está Bien Vamos Poner Un Poco Hemoperitoneo Hemoperitoneo Ahí Por Bueno Ustedes Van A Dar Imagen Seguro Tiene Materia De Imagen Van A Ver Ahí La Ecografía Transmita Una Imagen A Través Ultrason En Escala De Grises Y Generalmente Negro Se ve Negro El Líquido El Líquido Se ve Negro Está Bien Negro Se ve Anecoico Es el Término Que Se usa Acá Miren Todo Lo Que El Líquido Es Negro Entonces Para Qué Queremos Saber Eso Para Qué Por Ejemplo Si Estamos En Un Plantón En Una Urgencia Viene Un Paciente Con Un Traumatismo En El Abdomen Y De Repente Está Entrando Está Hipotenzando Bajando La Presión Eso Indica Que Una De Las Causas Puede Ser Una Hemorragia Interna Hemorragia Interna Lo Más Frecuente El Vaso Los Organos Sólidos Generalmente Se lesionan En Un Trama Cerrado Acidente De Tránsito Y Si Tenemos Un Ultrazone Si Tenemos Un Ultrazone Ahí Mismo La Urgencia Nosotros Podemos Hacerle En Minutos En Minutos Este Ultrazone Hay Uno Para Estar Un Consultorio Y Otro Que Es Portátil Como Una Notebook Y Eso Ya Ayuda Ya Ayuda A Poder Diagnosticar Rápidamente Si Hay Líquido Por Ejemplo Come Dele Fica quieto Vai Vamos Vamos que Você Nem Janta Ahí Apareció Voy a Silenciar Verá Desactivo Los Audios Y Si Alguien Quiere Compartir Ahí Puede Actividad De vuelta Entonces Este Es un Conocimiento Que Como Futuro Médico Pueden Tener Sin Ningún Problema Yo Tengo Algunos Ex Compañeros De Facultad Que No Hicieron Especialidad Y Hicieron Cursos De Ultrazone Y Están Trabajando Así Trabajan Ayudan A los Pacientes Ganan Su Dinero Y Viven Tranquilos Porque Hay Cualquier Consulta Uno va Al hospital Y El Médico Casi Siempre Indica Ultrazone Y Más Todavía Si Están En Personas Embarazadas Grávidas Ultrazone Cada Més Cada Dos Meses Dependiendo Del Caso Ahora Entonces Esto Se Puede Tener En La Sala De Urgencia Viene Un Paciente Grave Post Traumatismo Que Está Hipotensando No Sabemos Si Está Sangrando O No En El Abdomen En El Tórax Entonces Con Este Con El Ecógrafo Si Tenemos Un Mínimo De Entrenamiento Líquido Es Fácil De Ver No Le Digo Que Vamos A Medir El Ureter Medir El Diámetro De Colédoco No Estamos Hablando De De Una Situación De Urgencia De Emergencia Verdad De Urgencia En Realidad Porque Si Es Una Emergencia No Hay Tiempo Para Nada Entonces Uno Con Un Con Con Acá Por Miren Esto Esto Que Se Negro Es Líquido Verdad Entonces El Líquido Es Fácil De Ver En Un Caso Traumatismo Entonces Lo Que Se Busca Es Si Hay Sangre O No Bueno Entonces Ese era Uno de los Motivos Por El Cuál Volví A Hacer Un Curso Para Para Hacer Ultrasom Verdad Lastimosamente En Los Hospitales Públicos No Tenemos Ultrasom Disponible No Es Que Está Ahí Siempre Debería De Estar Disponible En Una Los Casos Bueno Después También Tuve Que Hacer Una Especialidad En Didáctica Universitaria Como Médicos No Somos Formados Para Ser Profesor Tal Vez Está La La Las Ganas De Querer Enseñar Pero Hoy En Día Necesitamos Documentarnos Documentarnos Y Todo Profesor Tiene Que Tener Este Título De Especialista En Didáctica Y También Seguidamente Tuve Que Hacer Otro Curso Un Maestrado En Educación Superior Dos Años De Sufrimiento Prácticamente Porque No En Nuestra Área Pero Hoy En Día La Idea Es Que Las Facultades Acrediten Aclarando Nomás Aquí Por Ahora La UPD Ciudad Este Ahí No Está Acreditada Entonces La Conaren No No Pueden Hacer Pero Yo Creo Que Cuando Ustedes Lleguen Al Al Sexto Año Ya La Facultad Va A Acreditar Tiene Que Acreditar Este Año Ya Van A Continuar El Proceso De Acreditación Creo Que Van A Llamar A La Nea Es Para Una Diagnóstica Me Comentaron La vez Pasada Entonces Una vez Acreditada Van A Poder Acceder A La Conaren También La Nea Exige Que Los Profesores Tengan Su Título Y Ahí Tuve Que Hacer Este Curso De Maestría Tuve Que Hacer Para Poder Tener Todos Los Papeles Y Ayudar También Estoy Hoy en Día Como Miembro En La Sociedad Paraguaya De Cirugía Y Gracias A Ese Curso Que Hice En Argentina De Videolaproscopía Conseguí Entrar En La Sociedad Paraguaya De Cirugía Endoscópica También Estoy Como Jefe De Cirugía General En el IPS De Ciudad Este Que El Hospital Escuela De la UPE Saben Mimo Seguro Los Internos Están Ahí Ahora La Idea Que El Quinto Año También Vaya Ahí Vamos A ver Qué Pasa Pero Esa La Idea Y Vos También En Un Futuro Cuando Se Habilite Pero Ahora Mimo Saben Que Está Complicado Por El Tema De La Pandemia También Estoy Como Jefe De Guarian Franco Un Hospital Ahí Perto De la UPE De Franco Y Hace Nueve Meses Con Este Tema La Pandemia El Ministerio de Salud Tuve Que Contratar Algunos Cirujanos Que Se Dediquen Específicamente A Pacientes Con COVID Entonces Actualmente Estoy También Como Cirujano General De Contingencia Para COVID ¿Qué Significa Eso? Operamos Pacientes Con COVID Positivo Porque No Todos Los Cirujanos Quieren Operar Nadie Quiere Tocar A veces A un Paciente Que Está Con COVID Positivo Entonces Somos Como Siete Cirujanos Siete Aproximadamente Que Cubrimos Esa Cirugía Aquí En Alto Paraná Y Estamos Actuando Ahí En IPS En IPS El Centro De Referencia De COVID Y ¿Qué Solemos Hacer? Operamos De repente Pacientes Que Tienen Apendicitis Con COVID Positivo O Lo Que Más Colocamos Son Drenos En El Tórax Esos Tubos De Drenajes Pedrales Vamos Y Viendo Vamos Y Viendo Todo Eso Poco A Poco Estos Son Los Drenos Que Se Colocan Dentro Del Tórax Cuando Hay Un COVID Neumonía Por COVID Este Es Sangre Un Traumatismo Pero Estos Son Los Procedimientos Que Hacemos A Veces Un Paciente Que Está En Terapia Intensiva Que Está Recibiendo Una Ventilación Mecánica Positiva A través De Un Tubo A veces Causa Rupturas De Los Alveolos Y Puede Un Neumotor Y Entonces Tenemos Que Colocarle Un Dreno O Por Algún Otro Motivo A Veces Hace Procedimientos De Vía Venosa Central Vamos Y Viendo Estos Temas Poco A Poco Son Catéteres Que Se Colocan Por Ejemplo En La Vena Yugular O En La Subclavia Y Estos Procedimientos A veces Se Complican A veces Se Puede Perforar La Pleura En Este Procedimiento Más Todavía Si En La Vena Subclavia Y Tenemos Estos Son Este Procedimiento Se Colocan Catéter Acá En Este Caso A Nivel Yugular Acá Se De Mejor Bien Estos Procedimientos Hacemos Frecuentemente En Los Pacientes Con COVID Y Así Entonces En Eso Estoy Otra Cosa Que Quería Compartir Con Ustedes Algo Que Un Milagro Para Mí Prácticamente Estoy Muy Agradecido Con Dios Por Esa Bendición Que Me Dio Ahí Año Pasado Me Fui A Alemania Increíblemente Nunca Pensé Estar Por Ahí En Un Congreso Mundial Gracias Dios Me Fui A Presentar Un Congreso Un Tema Una Herida Cardíaca Y Una Herida A nivel Aborta Fue Un Paciente Con Un Asalto A Mando Armada Yo Publiqué Ese Ese Caso Tengo Un Canal De Youtube Por Cierto Le Voy a Mostrar Un Poquito De Repente Porque Ahí Yo Voy a Postar Las Aulas Este De Mi Canal Por Suerte Tengo Acá 1270 Suscriptores Espero Que Alguien De Usted Me Aporte Una Suscripción También Le Voy a Agradecer Y Acá Yo Le Voy Postando Cirugías Aulas Y En Una De Esa Yo Posté Una Cirugía De Del Traumatismo Y Una Doctora En Estados Unidos Tengo Muchas Cirugías Que Pueden Mirar Bueno Si Tienen Tiempo Ahora Posté Una Doctora De Estados Unidos Vio Vio El Video Por Acá Está Y Me Dijo Si No Quería Presentar En Un Congreso Mundial En Berlín Alemania Dios Mío Eso Fue Increíble Primero No Creí Para Empezar Pensé Que Iba A Estafa O Algo Y Al Final Fue Cierto Me Fui Presenté El Caso Por Suerte Tenía Unos Médicos Paraguayos Ahí Que Fueron Como Traductor Para Mí Era Porque El Idioma Es Complicado Este Es el Caso Taponamiento Cariego Creo Que Alguna Vez Le Mostré Ya En Ah No Muestra Porque Está Restringido Creo Que En Anatomía Alguna Ve Ya Le Mostré Este Caso Y Bueno Entonces Me Se Se llama Se llama Euro Euro Ciencia Me Invitaron De vuelta Para Presentar En Inglaterra Y La Primera Etapa Fue Virtual En Agosto Es la Presencial Pero La Virtual Ya Presentamos Y Por Suerte Bueno Contraductor Siempre Era Importante El Idioma Pero A veces Las Preguntas Son Difíciles Tiene Que Ser Al Experto En Inglés Y Presenté También Y Bueno Ya No Conocemos De Anatomía Siempre Entonces A modo Comentario Nomás La Idea Es Ayugarle A ustedes En su Formación Aportarle Algún Conocimiento Más En el Área Cirugía Cirugía Van a Seguir Dando En el Quinto Año Y En el Sexto Año Entonces Poco A poco Van a Ir Aprendiendo Más Y Más Bueno Hablando Un poquito De De Hoy Le Posté Aquí El El Cronograma Un Cronograma Adaptado En vista Que El Primer Semestre Va Hasta Agosto Tenemos No Tenemos Mucho Tiempo Entonces Aquel Aluno Que Quiere Mirar El Cronograma Ya Está En la Plata Forma La Secuencia Que Vamos A Se Ir Va A Ser Por Orden De Importancia De De Las Patologías Que Más Vemos En Los Hospitales Y Que Más Caen En Las Pruebas De Revalia Y Con Hay Muchas Patologías Pero Yo Por Ejemplo Prefiero Que Aprendan Apendicitis Peritonitis Cosas Frecuentes Que De Repente No Sé Un Divertículo Faringeo Por Ejemplo Un Divertículo Faringo O No Sé Una Parotiditis Tumor De Parotia También Son Casos Que Tenemos Que Aprender Pero Prefiero Enfocar A Lo Más Frecuente Nuestra Unidad Uno Sería Acá La Ficha Clínica Historia Clínica Unidad Dos Empezamos Con Abdomen ¿Por Qué? Porque En El Área Cirugía Las Patologías Cirúrgicas Más Frecuentes Se Encuentran A Nivel Abdominal Los Motivos A la Urgencia A Un Plantón De Cirugía La Mayoría Es Abdominal ¿Está Bien? Hay También Patologías Torácicas Cervicales Pero Lo Más Frecuente Es A Nivel Abdominal Entonces Vamos A Empezar Por Ese Lado Acá Tienen Todo Me Adorno Inflamatorio Los Temas Cada Uno De Los Temas Una vez Que Terminamos Todo Este Cronograma Aquí Tenemos Un Después Empieza Otro Tema Que Ya Está Todo Marcado Aquí Liteasis Vesicular Son Muy Temas Que Día A Día Vemos En Los Hospitales Pancreatitis Por Ejemplo Liteasis Vesicular Una Una Terminado Terminado Ese Capítulo También Incluí Hernias Muy Frecuente Tenemos Un Segundo Parcial Probablemente Vamos A tener Dos Parciales Nomás Por El Tema El Tiempo Acá Le Puse Como Observación El Capítulo De Trauma Yo Creo Que Va A Ir Para El Segundo Semestre No Yo Creo Que No Vamos A Tener Tiempo Para Desarrollar Todo Trauma No Se Preocupen Porque Está También En Segundo Semestre Para Darle Una Continuidad Aquí Tenemos Muchísimo Contenido Aquí Nomás Parece Que Está Corto Pero Son Bien Extensos Bien Extensos Entonces Lo Más Probable Que Lleguemos Hasta El Segundo Parcial Hasta Agosto Está Bien Bueno Cronograma De Las Prácticas No Sé Si Se Le Explicó Va A Iniciar El Le Voy a Mostrar Acá Un ratito Le Voy a Mostrar El Calendario Acá Inicia El 31 De Mayo No Sé Si Ustedes Tienen También Esa Información El 31 De Mayo Sería La Primera Semana De Práctica Contabilizando Las Semanas Que Tenemos Disponible Hasta La Última Semana Que Es Agosto Día 6 Hasta El 6 De Agosto Que Es La Última Semana Tenemos 10 Prácticas ¿Está Bien 10 Prácticas Entonces Hicimos Un Cronograma Para 10 Clases Entonces Aquel Alumno Que De Repente Quiera Adelantarse O Ver Los Contenidos Este Es El esquema Que Vamos A Seguir Tal Vez En Alguna De Las Prácticas Podemos Adicionar Algún Tema Más Sin Problema Pero Este Más O Menos Es El Orden Que Vamos A Seguir Estos Temas Elegimos También De Acuerdo A Las Maquetas Que Tenemos Las Maquetas Que Hay Disponible Empezamos Por ejemplo La Primera Semana De Práctica Con Historia Clínica Que Vamos Viviendo Un Poco Examen Físico La Materia Es Mucho De Signos Y Síntomas Examen Físico Que Es Cemiología También Vamos Incluir El Ambiente Quirúrgico Todo Lo Que Tiene Que Cómo Lavarse Las Manos Cómo Colocar Un Guante Una Luba Cómo Vestir Una Ropa En El Quirófano Después Por La Importancia Del Día A Día Siempre Hay En Un Plantón En Una Urgencia Algunas Heridas Que Suturar Siempre Entonces Vamos Incluir Clases De Sutura En Las Prácticas Después Una Instalaciones De Tenemos Maqueta Para Instalar Sonda Vesical Sonda Nasogástrica También Tenemos Maqueta Para Hacer Reanimación Cario Pulmonar Tenemos Maqueta Para Hacer Intubación ¿Verdad? Entonces Incluimos Un poco De Pacientes Fracturados Que Se usan Yeso Medio Yeso Que se conoce Como férulas Si viene Un tema De Traumatología Igual Vimos La necesidad De De Aplicar En Cirugía Porque En Un Plantón De Los Hospital Aquí Generalmente El Cirujano General Que Está Por Ahí ¿Verdad? A veces Hay Traumatólogo A veces No Hay Entonces Tenemos Que Saber Algunas Punciones De Tórax De Abdomen Cosa Que Cuando Están En Hospitales Pueden Hacer Si Tienen El Conocimiento Teórico Depende Del Doctor Del Tutor Puede Darle A Una Punción Eso Sin Problemas Se Puede Hacer Vía Periférica Vía Central Drenajes Entonces Este Es El Enfoque Que Vamos Dar En Las Prácticas Bueno ¿Por qué Importante Organizarnos Así? Porque Por ejemplo En la Semana Tres Es Una Clase De Suturas Si Alguien De Tiene Ya Un Equipo Tiene Instrumentales De Sutura Pinza Portagullas Y Verdad Pueden Llevar Ese Día Y Hilos También Pueden Llevar La Facultad Nos Fornece Nos Da Hilos Pero Recuerden Que Los Grupos Son Grupo De 20 Va a Ser Grupo De 20 Y La Facultad A veces Nos da Una Cantidad X De Hilo ¿No? 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 Nylon Que más usamos Se Terminó Después vinieron los siguientes grupos Y ya no teníamos hilo Fue un problema Entonces Es limitado los materiales Nos da para dar hilos para todo el mundo Entonces para la clase de sutura Generalmente pedimos Por grupo Si colaboran y traen un hilo por grupo O dos Cuando más material, mejor Entonces Pueden venderle chomba Con un chaleco Sin problema, tapabocas, su alcohol Y para cada tema Siempre hay algo que traer Por ejemplo Cuando habla de fractura Nosotros pedimos a los Alunos en grupo Si pueden comprar un yeso Para poder entrenar La facultad nos da mismo Materiales, pero Si cada grupo trae Va a ser mejor En vez de estar olhando nomás En grupo de 20 Tal vez puedan hacer No es obligatorio Comprar material Pero Va a ayudar Va a ayudar Tener su propio material Porque ahí va a poder hacer Y así Ese sería El esquema De la Práctica Está bien Estamos en fase organizativa Avanzando Bibliografía Bibliografía Vamos a ver Qué textos podemos leer Hay un libro conocido Y antiguo De semiología quirúrgica Que se llama Díaz Escobar Actor paraguayo Tiene temas Bien clásicos Bien clásicos Muy interesante La mayoría De los cirujanos Que están aquí En la zona Y en Paraguay Mismo Leen este libro Y los estudiantes También No es muy caro Generalmente Se puede hacer copia La mayoría Usa copia O en PDF ¿Verdad? Otro es Tema de semiología quirúrgica De Banuno Y Machaín ¿Verdad? También Se puede conseguir Se puede comprar Si es que Hay ainda ¿Verdad? Tenemos que preguntar Un poco En la librería Aquí frente a la facultad ¿Tiene esos libros? O sea Que tiene un vendedor Podemos preguntar El libro de Micha de cirugía En PDF Tenemos No hace falta Lo ideal Es tener el original De verdad Pero cuesta Cuesta mucho Comprar todos los libros Originales Cuesta Y Este sí Le recomiendo El libro De Schwarz De cirugía Principio de cirugía Si es por mí Me gustaría Que Tengan Este libro Hay en PDF Hay en PDF El original Es muy caro ¿Verdad? Está como Dos millones Un millón y medio A dos millones Usado Uno puede encontrar Por un millón Por ahí ¿Verdad? Es caro Y Hay acceso a PDF ¿Verdad? Gratuito En ese caso ¿Verdad? Entonces Este es el libro Que me gustaría Que todos tengan Igual en PDF Hacen su copia Como sea ¿Por qué? Porque este es el libro De cabecera Podemos decirle El libro de referencia Para la Conarem Que aquí en Paraguay ¿Verdad? El Comité de Residencia Médica Es Antes era El libro de Mitchell Libro de cabecera Ahora cambió Cambió a Schwarz Entonces Lo ideal Hola Doctor Sí Este libro En Amazon Está Ciento Noventa y dos Reales No puedo creer De 1115 reales Por 192 reales Híjole Vamos Vamos a traer En cantidad Recomendado Gracias por ese Dato Importantísimo Este es el libro Que sería bueno Que tengan Porque es un libro También usado Para Revali Y Conarem Es un libro Muy actualizado Entonces Es lo que le va a servir Estos libros También son buenos Pero ¿Cómo decirle Que aquí por ejemplo Hoy en día Brasil mismo Está haciendo una élite En cirugía robótica Cirugía robótica Está prosperando bastante No van a encontrar Cirugía robótica En este Pero aquí en Michan Todo lo más Lo más actualizado Van a encontrar Vamos a ver De qué se trata ¿Qué le quiero decir? Vamos a decir Cirugía robótica Este tengo en mi canal Le voy a mostrar Vamos a ver Primero Doctor Sí Permiso ¿Puedes volver El slide Que tienen los otros libros Antes del Michans Por favor A ver Para que yo pueda mirar Bueno, bueno Acá Opa Bueno Ese No tiene La plataforma ¿Verdad? No hay como poner Para nosotros Los libros ¿Vos no tenéis Doctor? ¿Tenéis? Para compartir Con nosotros Tengo Ese no tengo El de Michan Y el de Schwarz Tengo en PDF Y este tengo copia Y este tengo copia ¿Podemos dejar En una copiadora Acá en la facultad? Ah, sí doctor Por favor Y los otros Que tienen PDF Si puedes compartir Con nosotros Ahí en la plataforma Como yo sé que hay como Y si puedes Te agradezco muchísimo Voy a apostarle Voy a apostarle El de Michan Y el de Schwarz Y esto Pueden tener Copia ¿Cómo le explico? Es difícil De leer Esos cuatro libros No hay tiempo Lastimosamente No hay tiempo De leer todo Entonces Para el futuro De ustedes Lo que más Vamos a usar Lo que le va a servir Es El libro De Schwarz Actualmente En los slides Que yo le voy Postando aquí En estos slides Cada tema Tiene la aula Estos slides Yo mismo preparé No son Descargadas De De internet Entonces Ahí yo ya Coloco ya Temas De De esos libros De Díaz Escobar Y de Manuno De todo ¿Verdad? Por eso Les recomiendo Que Así mismo Te iba a pedir Para que Por ejemplo En la clase Que pongas tu Bibliografía Por ejemplo En la clase De abdomen Agudo Por ejemplo Que ponga La bibliografía Que usase Para que Nosotros Podamos Estar Con la Literatura Excelente Excelente Generalmente Le voy Poniendo A ver Un poco Acá Si tenemos Algo Siempre Le voy Postando Este es un slide Por ejemplo Siempre Le voy Poniendo Así Los temas Cómo Se enfoca En Revalida A ver Un poquito La mayoría A veces Le voy Ingresando De donde Voy Quitando Voy a ir Adicionando Eso ¿Verdad? Vamos A ver Por ejemplo Vamos A ver Aprendiz City Por ejemplo Vamos A ver Acá La idea Es colocar La bibliografía Esa otra No tenía Estas son Las aulas Acá Por ejemplo Siempre Le coloco Así Acá Por ejemplo Siempre Lo he Enfocado Para Revalida Y en Paraguay Siempre Vamos Comparando Y Adicionando Temas Revalida En Varios Años La Bibliografía Le voy A ir Adicionando Si Tenía Yo Todo Ahí No Acá Por ejemplo Cuando Hay Temas Así No Pongo En Todo Así ¿Verdad? Pero Así Donde Es Importante Tener Bien La Fuente Le Pongo Así Yo Acá Voy Mostrar Décima Edición Le Voy Poniendo Y acá Por ejemplo BR Sería De Brasil Porque Increíblemente A veces Uno puede Quitar una Nota 5 Aquí Con Las Preguntas El Enfoque De Paraguay Te Vas En Brasil Y Puedes Modificar Algunos Algunas Conductas No Todo Pero Algo Y Ahí Nos Complicamos Entonces Siempre Le Voy A Poner Enfocado A A Donde Verdad Claro Hay cosas Que se Comparten Brasil Y Paraguay No va A ser Diferente La Cirugía Ya Pero Algunos Enfoques Nomás Algunos Enfoques Siempre Le Voy A ir Poniendo De Donde Quito Y Todo Eso Estas Aulas Trato De Prepararles Yo Mismo Hay Muchas Aulas En Internet Que Se Puede Descargar Pero Los Slikes Le Preparan Una Mistura De Todo Lo Que Se Dema En La Práctica Una Sumatoria De Comunes Bueno En Que Estábamos Ah Le Estaba Mostrando Que Este La Que El Libro De Shared Bien Autolizado Ahora Van A Encontrar Cirugía Robótica Ahí Miren Que Esta La Laparoscopía Que Es Un Avance Ya Está La Cirugía Abierta Y Después Viene La Laparoscopía Y Tenemos Hoy En Día También La Cirugía Cirugía Robótica Vamos Si Tenemos Yo Tenía Acá Una Imagen En Mi Canal A ver Un Se Por Que No Más Un Ratito No No Carga Vamos Ver Aquí Para Que Vean Como El El Robot Se Llama Da Vinci Y Esto Por Ejemplo Lastimos Nos Vamos Encontrar En Los Libros Antiguos Por Eso Que Les Recomiendo Que Si Van A Gastar Su Tiempo En Leer Un Libro De Cirugía Les Recomiendo Algo Que Le Va A Usar Le Va A Servir Ya Para El Presente Y El Futuro Este Por Ejemplo Es La Cirugía Robótica Les Quiero Mostrar Miren Lo Que Es Este El Robot Gra Vinci Verá Acá Hay Personales Que Van Estos Son Los Brazos Del Robot Miren Lo Que Es El Futuro Geo 6 Alguien Que Le Gusta Cirugía Miren Ahí Está El Cirujano Este El Cirujano Lembrando Que Miren Está Tranquilo No Tiene No Tiene Un Mano Descubierto Nada De Sangre Porque El Opera Aquí En Este Robot Emite El Comando Aquí A Los Brazos Nosotros Mimos En La Práctica De Cirugía Vamos Mostrarle Cómo Uno Se Lava La Mano Como Uno Coloca Las Lubas La Ropa Estéril Y Miren Lo Que El Futuro Esto Nada Más Y Nada Menos Es El Cirujano Miren A medida Que va Aquí Va Manipulando Y Envía El Comando A Los Brazos Del Robot Aquí Este El Cirujano Acá Del Futuro Ya Presente ¿Verdad? Como Puedes Ver Su Comando Aquí Tiene Una Imagen En 3D Y Acá Están Los Brazos Que Reciben El Comando Del Cirujano Y Está Operando Entonces Por eso Quiero Que Lean El Libro De Schwarz Que Tiene Cosas Muy Autualizadas Que Le Va A Servir Son Lindos Esos Libros De Díaz Cobar De Banuno Pero Prefiero Que Gasten Su Tiempo Leyendo Schwarz Encima Es Completo Tiene Anatomía Fisiología Ambriología Tiene Todo Porque Nadie Tiene Tiempo De Leer Cuatro Libros En Cada Materia Entonces Miren Lo Que La Cirugía Robótica Impresionante El Futuro Debo Ser Vamos Mirar Un Poquito Acá Otra V Entonces Ahí Tenemos Ya Nuestro Cronograma Bibliografía Y Este Sería La Nuestra Primera Unidad Bueno Alguien Tiene De repente Alguna Duda Con La Programación No sé Si faltó Hablar De Algo O Está Bien A ver Si No hay Un Mensaje Por Ahí Buenas Tardes Doctor ¿Qué tal? Bien Ariel Te habla Todo el Año Seguro Te Recordás De Sí Claro De ¿Cuántos Al Van A Hacer Las Prácticas? Y Va a ser Grupo De 20 Se Estableció Grupo De 20 Por Tutor Acá Me Preguntan Novena Edición Sí Tal vez Sí Sí Para Cuarto Año Que Estamos Ya Va a ser Válido Sin Problema Y En PDF Tenemos La Décima En PDF El Doctor De Partido Excelente El Gran Doctor Rodrigo Apestegui Al Doctor Ustedes ¿Eh? Excelente Doctor Seguro Que Están Con Saudades De Él La Mayor ¿Verdad? Excelente Profesional Amigo De Tiempos De Facultad Estaba Con Usted En Pato Quirúrgica O Tenían Otro Proceso Se Cambió Para Ese También No Sé Qué Pasó Pero Para Nuestro Para Nuestro Objetivo Novena Edición Igual Novena Edición Igual Total Son Libros Bien Bien Profundos Luego Y Están Los Slides Y Las Aulas Entonces Sin Problema Pero Pueden Conseguir PDF Bueno Si no Hay Dudas Voy A Cortar La Grabación Esto Va A Ser La Parte Informativa Que Dice Acá Ese Que Está Haciendo Y Bueno Es Una Edición Menos Verá Si Van A Comprar Aunque No Es Caro Para Tener Un Libro Tan Bueno Como Es Si Si Todas Las Prácticas Serán Con Vamos A ver Un Poquito Que Dice Acá No No Otro Otro Profesor Imposible Yo voy A estar Con Algunos Grupos Algunos Nomás Todos Los grupos Tendrán Clase Durante La Semana Una Una Práctica Por Semana Va A Ser Ya Tengo Todos Los Horarios De Ustedes Todo Todo Ya Voy A Pasarles A Los Delegados Y Tienen Que Hacer Ya Grupos Verá No Se Si Ya Hicieron Grupo De Práctica Parece Que Hicieron Grupo De Diez Verá Pero Va A Ser Grupo De Veinte Sabían Eso Si Ya Se Les Pasó Que Va A Ser De Inquite Sol Espetacular Yo Le 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 Pasar Ya En Los Horarios De Práctica Y Ahí Van A Ir Poniendo Por Grupo Verá Sin Sin Problemas Ya Tenemos Todo Organizado Entre Hoy O Mañana Le Voy A Pasar Y Pueden Ponerle Número A Los Grupos Por Ejemplo El Lunes De Mañana Están Libre No Se Si La Turma D Tengo El Horario No Se Si La Turma C Debo Se Están Libres Lunes De Mañana Pero Voy Colocando Grupo Uno Grupo Dos Así Todo Un Cronograma Para Que No Haya Ningún Inconveniente Bien Anticipado Bueno Si No Hay Dudas Voy A Cortar Voy A Cortar La Grabación Esta Es La Parte Informativa Nada Más Para Poder Iniciar La Primera Unidad Gracias A todos Por La Atención Atención ¡Gracias!